Música Dicen que tú me desprecias, oye mujer según por qué soy muy pobre Y tampoco tengo un carro para pasearte con tus amigos bolchones Dicen que tú me desprecias, oye mujer según por qué soy muy pobre Y tampoco tengo un carro para pasearte con tus amigos bolchones Prefieres a un millonario que le sobre condiciones Que tenga real en el banco y unos carros por montones Y una quinta de tres pisos con aire y televisores Y que tenga mucho lujo en la sala y en los balcones Y una piscina filtrada y un celular que funcione Para cuando quieras algo le aprietes cuatro botones Música Yo sé que no tengo mucho, pero si digo que soy hombre entre los hombres Trabajo y gano poquito, pero me da para la arepa y los frijoles Música Estoy bien con lo que tengo, con mis cuatro pantalones Me tomo mi cervecita y comparto con los nobles Humilde pero feliz, así tenga tropezones Música Y le doy gracias a Dios que yo no tengo ni un cobre Así no vivo pendiente, quien me quita y quien me pone Y no ando mortificado que me maten los ladrones Música Música